28 de febrero, martes de la semana primera de Cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, ven diciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras durante cuarenta años. Aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, que hará justicia al Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia Dios de Jacobo. Portones, alzadlos de interés, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzadlos de interés, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es ese Rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece. Hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano. Darle gracias israelitas ante los gentiles porque Él los dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza. Ensalzadlo ante todos los vivientes. Él es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Él los azota por nuestros delitos, pero se compadecerá de nuevo. Dios congregará de entre las naciones por donde estáis dispersados. Si volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma. Siendo sinceros con Él, Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro. Veréis lo que hará con vosotros. Le daréis gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio. Anuncio su grandeza y su poder convertiré a un pueblo pecador convertidos pecadores obra rectamente en su presencia quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios al Rey del Cielo y me alegraré de su grandeza. que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. El Señor merece la alabanza de los buenos. El Señor merece la alabanza de los buenos. Aclama justos al Señor que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la citará toca de su honor el arpa de diez cuerdas. Cántarle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones. Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. La palabra del Señor hizo el cielo el aliento de su boca a sus ejércitos. Encierra en un odre las aguas marinas meten un depósito el océano. Tema al Señor la tierra entera tiemblen ante los habitantes del orbe porque Él lo dijo y existió Él lo mandó y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del Señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichos a la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra Él modelo cada corazón y comprende todas sus acciones no vence el Rey por su gran ejército no escapa el soldado por su lucha fuerza nada valen sus caballos para la victoria ni por su gran ejército se salva los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo con Él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El Señor merece la alabanza de los buenos El Señor merece la alabanza de los buenos Del profeta Joel Convertíos a mí de todo corazón con ayuno con llanto con luto rasgar los corazones y no la pestiduras Convertíos al Señor Dios vuestro porque es compasivo y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y se arrepiente de las amenazas Palabra de Dios Te alabamos Señor Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con sus plumas de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés Yo soy el Señor Repite al faraón de Egipto todo lo que te digo Y Moisés le respondió al Señor Soy torpe de palabra ¿Cómo me va a hacer caso el faraón? El Señor dijo a Moisés Mira, te hago ser un dios para el faraón y Aarón tu hermano será tu profeta Tú dirás todo lo que yo te mande y Aarón le dirá al faraón que deje salir a los israelitas de su territorio Yo pondré terco al faraón y haré muchos signos y prodigios contra Egipto El faraón no os escuchará pero yo extenderé mi mano contra Egipto y sacaré de Egipto a mis escuadrones mi pueblo los israelitas haciendo solemne justicia para que los egipcios sepan que yo soy el Señor cuando extienda mi mano contra Egipto y saque a los israelitas de en medio de ellos Moisés y Aarón hicieron puntualmente lo que el Señor les mandaba cuando hablaron al faraón Moisés tenía 80 años y Aarón 83 El Señor dijo a Moisés y a Aarón Cuando os diga el faraón que hagáis algún prodigio le dirás a Aarón que coja su bastón y lo tire delante del faraón y se convertirá en una culebra Moisés y Aarón se presentaron al faraón e hicieron lo que el Señor les había mandado Aarón tiró el bastón delante del faraón y de sus ministros y se convirtió en una culebra El faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos Cada uno tiró su bastón y se convirtieron en culebras pero el bastón de Aarón se tragó los otros bastones y el faraón se puso terco y no les hizo caso como había anunciado el Señor El Señor dijo a Moisés El faraón se ha puesto terco y se niega a dejar marchar al pueblo Acude mañana al faraón cuando salga el río y espéralo a la orilla del Nilo llevando contigo el bastón que se convirtió en serpiente y dile El Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este encargo Deja salir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto Hasta ahora no me has hecho caso Ahora dice el Señor Con esto sabrás que yo soy el Señor Con el bastón que llevo en la mano golpearé el agua del Nilo y se convertirá en sangre Los peces del Nilo morirán El río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo El Señor dijo a Moisés Dile a Aarón Coge tu bastón e extiende la mano sobre las aguas de Egipto Ríos, canales, estanques y aljibes y el agua se convertirá en sangre Y habrá sangre por todo Egipto en las vasijas de madera y en las de piedra Moisés y Aarón hicieron lo que el Señor les mandaba Levantó el bastón y golpeó el agua del Nilo a la vista del faraón y de su corte Toda el agua del Nilo se convirtió en sangre Los peces del Nilo murieron El Nilo apestaba y los egipcios no pudieron beber agua y hubo sangre por todo el país de Egipto Los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos de modo que el faraón se empeñó en hacer caso como lo había anunciado el Señor El faraón se volvió a palacio pero no aprendió la lección Los egipcios cavaban a los lados del Nilo buscando agua de beber pues no podían beber el agua del Nilo Se cumplieron siete días desde que el Señor había golpeado el Nilo Palabra de Dios Te alabamos Señor El ángel derramó su copa en los ríos y se convirtieron en sangre Oí que el ángel decía Tú el santo eres justo al dar estas sentencias A los que derraman sangre de consagrados y profetas Y oí que el altar decía Así es Señor Dios Soberano de todo Tus sentencias son rectas y justas A los que derraman sangre de consagrados y profetas Del tratado de San Cipriano Obispo y Mártir sobre el Padre Nuestro Los preceptos evangélicos queridos hermanos no son otra cosa que las enseñanzas divinas fundamentos que edifican la esperanza cimientos que corroboran la fe alimentos del corazón gobernalle del camino garantía para la obtención de la salvación Ellos instruyen en la tierra las mentes dóciles de los creyentes y los conducen a los reinos celestiales Muchas cosas quiso Dios que dijeran e hicieran oír los profetas sus siervos pero cuanto más importantes son las que habla su Hijo las que atestigua con su propia voz la misma palabra de Dios que estuvo presente en los profetas pues ya no pide que se prepare el camino al que viene sino que es el mismo quien viene abriéndonos y mostrándonos el camino de modo que quienes ciegos y abandonados errábamos antes en las tinieblas de la muerte ahora nos viéramos iluminados por la luz de la gracia y alcanzáramos el camino de la vida bajo la guía y dirección del Señor el cual entre todos los demás saludables consejos y divinos preceptos con los que orientó a su pueblo para la salvación le enseñó también la manera de orar y a su vez él mismo nos instruyó y aconsejó sobre lo que teníamos que pedir el que nos dio la vida nos enseñó también a orar con la misma benignidad con la que da y otorga a todo lo demás para que fuésemos escuchados con más facilidad al dirigirnos al Padre con la misma oración que el Hijo nos enseñó el Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y verdad y cumplió lo que antes había prometido de tal manera que nosotros que habíamos recibido el espíritu y la verdad como consecuencia de su santificación adoráramos a Dios verdadera y espiritualmente de acuerdo con sus normas pues que oración más espiritual puede haber que la que nos fue dada por Cristo porque nos fue también enviado el Espíritu Santo y que plegaria más verdadera ante el Padre que la que brotó de labios del Hijo que es la verdad de modo que orar de otra manera no es solo ignorancia sino culpa también pues él mismo afirmó anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición oremos pues hermanos queridos como Dios nuestro Maestro nos enseñó a Dios le resulta amiga y familiar la oración que se dirige con sus mismas palabras la misma oración de Cristo que llega a sus oídos cuando hacemos oración que el Padre reconozca las palabras de su propio Hijo el mismo que habita dentro del corazón sea el que resuene en la voz y puesto que lo tenemos como abogado por nuestros pecados ante el Padre al pedir por nuestros delitos como pecadores que somos empleemos las mismas palabras de nuestro Defensor pues se dice que hará lo que pidamos al Padre en su nombre cuanto más eficaz no será nuestra oración en el nombre de Cristo si la hacemos además con sus propias palabras del tratado de San Cipriano bispo y mártir sobre el Padre nuestro hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso no seáis como ellos pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis vosotros orad así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque si perdonáis a los hombres sus ofensas también os perdonará vuestro Padre Celestial pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas palabra del Señor bien pues aquí en este Padre nuestro podríamos decir como decimos en la Eucaristía fieles al mandato del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir es mucho atrevimiento llamar a Dios Padre causa de nuestra vida y de nuestras obras y no sólo eso sino que además el Padre nuestro porque se reza como se se vive y se vive como se reza por eso les digo que el Padre nuestro no es sólo una oración a aprender y recitar es una oración que conlleva consigo un modo de vivir el modo de vivir de ser hijos de Dios y ser hermano del otro vivir como hijo de Dios es vivir no preocupado ni angustiado por el mañana vivir como hijo de Dios significa tener el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios manifestado en Jesucristo es un Espíritu que ha amado a Dios y ha amado al prójimo diríamos que el Padre nuestro es el Semá de los judíos escucha sólo hay un Dios y lo amarás y amarás a tu prójimo pues este Dios amarás a tu Dios no solamente es Dios es Dios que es nuestro Padre es Dios que nos cuida es Dios que ha enviado a su Hijo para decirnos hasta dónde nos quiere y enseñarnos el camino de la vida y quien ha vivido como hijo y como hermano pues el modelo es Cristo esa es la manera de vivir un hijo y esa es la manera de vivir un hermano pues ahí tenemos nuestra imagen nuestro espejo que hoy el Señor nos conceda vivir así si vosotros que sois malos sabéis darle cosas buenas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre celestial pues descansemos en sabernos hijos de aquel que nos ama y que nos quiere y que el otro no es el infierno el otro es mi hermano mi hermano al que estoy llamado a creerlo y amarlo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que turró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham para concedernos que libre este temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor enseñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Señor enseñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos bendigamos a Cristo pan vivo bajado del cielo y digámosle Cristo pan de las almas y salvación de los hombres fortalece nuestra debilidad Señor sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y haz que participemos plenamente de los bienes de tu sacrificio Pascual concédenos Maestro Bueno escuchar tu palabra con corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto que con nuestro trabajo Señor cooperemos contigo para mejorar el mundo para que así por la acción de tu Iglesia crezca en él la paz reconocemos Señor que hemos pecado perdona nuestras faltas por tu gran misericordia te pedimos también Señor en esta mañana por la paz en el mundo especialmente en Ucrania te pedimos también por todos aquellos que viven de una manera mal producto de de tantos sufrimientos porque sufren las consecuencias del terremoto de hace unos días también te pedimos por toda la Iglesia concédele Señor a la Iglesia ser tu presencia amorosa en medio de este mundo como hijos que somos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor mira con amor a tu familia y a los que moderan su cuerpo con la penitencia aviva en su espíritu el deseo de poseerte por Jesús Cristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros buen día a todos entonces si no conceda vivir como hijos y como hermanos en el nombre del Señor podéis ir en paz demos gracias a Dios demos gracias a Dios el dominio estará sobre sus hombros y su nombre será y su nombre será consejero maravilloso Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz príncipe de paz de paz y su nombre